La Comitiva de la Federación Deportiva Universitaria del Perú, FEDUP, arribó a la ciudad de Ayacucho, a fin de sostener una importante reunión con el rector de la UNCH, Dr. Antonio Gerichávez, donde se dio a conocer la trayectoria que esta importante institución tiene en nuestro país. Asimismo, junto a la Comitiva de la UNCH y del Gobierno Regional de Ayacucho, se constituyeron a los posibles escenarios donde se desarrollará la edición número 25, Universiada Ayacucho 2024, donde nuestra región estará en los ojos del mundo. Estamos seguros que vamos a cumplir con las exigencias que esta organización requiere. En cuanto al voluntariado, nosotros tenemos un programa de voluntariado en la universidad, así que para estas fechas y también para los fieles bolivarianos vamos a activarlo. En cuanto al tema de seguridad, en cuanto al tema del servicio médico, nosotros contamos con una facultad de Medicina Humana, perdón, con una escuela de Medicina Humana, una facultad de Ciencias de la Salud, en la cual tenemos enfermería, tenemos obstetricia, tenemos farmacia, y eso lo vamos a cumplir en coordinación con la área de salud. Nosotros, en representación de la federación, vengo a escuchar la propuesta de ustedes, tal como se estaba hablando, para proponer, digamos, la sede de los Juegos 25 o Juegos Deportivos Universitarios, que se realizan en la FEDUR cada dos años, de tipo Olimpiada, donde hay un diferente tipo de Juegos que son individuales y colectivos, y no solamente nacional, sino también internacional. Nosotros dependemos de FISO y FISO América, son instituciones extranjeras a las cuales nosotros presentamos también equipos representativos de las universidades que van a campeonatos mundiales. El Consejo Directivo, que está actualmente conformado nuestra federación, la preside el señor David Timoteo, y acompaña David Flores, con Riquel de Lúñez, Leonardo Nelson y Eduard Alba, miembros de este directorio, que es la FEDUR. Cabe señalar que la Federación Deportiva Universitaria del Perú es la representante de FISO en el país, y es la única entidad encargada de seleccionar a los deportistas que nos representarán en los eventos universitarios internacionales que se desarrollen. Entonces, la idea del día de hoy de la reunión es mostrarles un poco de los juegos, ¿no? Para el caso de los coliseos, se necesitan cuatro coliseos, en realidad, por cada deporte, por ejemplo, por básquetbol, fútbol, por igual básquet. Lo que tratamos justamente es de difundir el deporte a nivel universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!